¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Tilly Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Nos acompaña Jaume, que ya sabéis, mirad el vídeo anterior y sabréis quién es y dónde viene y todo, es un gran amigo, suscriptor, pero sobre todo amigo, que está hoy acompañándonos aquí en todo un día que estamos pasando juntos y la verdad, seguimos en Instagram para ver todas las stories y todo La verdad es que vamos a ver una noticia muy importante que tiene que ver con Xbox y Phil Spencer que la verdad, yo creo que esto tenía que llegar porque Phil Spencer ha dicho que no habrá más juegos exclusivos de Xbox en otras plataformas, que Microsoft actualmente está abierta más que nunca a colaborar y hacer crossplay y todo esto, que la verdad es que ellos han sido los pioneros de juegos de crossplay De hecho yo creo que el crossplay debería de estar en todas las plataformas, eso ya debería de ser una cosa más estándar, yo creo que la negación debería de poder jugar con tus amigos independientemente de que sea la plataforma De hecho lo hemos hecho muchas veces, es como debería de ser, vamos creo yo Pues bueno, lo que está claro es que hemos visto como algunos juegos que se lanzaron inicialmente como juegos exclusivos para Xbox han salido en otras plataformas como Nintendo Switch e incluso algunos de sus juegos de los estudios de Xbox en PlayStation Tenemos el caso de Ori and the Blind Forest, Minecraft Dungeon, Super Lucky Tales, recientemente tenemos The Other Walls y el futuro Wasteland 3 Juegos que seguramente en otra ocasión pues no hubieran salido de Xbox, pues los hemos visto que han salido en otras plataformas De hecho The Other Walls, que es un juego de una compañía que esa hora de Xbox ha salido en Play Yo para mí es el juego del año, sin duda alguna, yo creo que Ori también, el Ori es una pasada Es que eso es un arte hecho en videojuegos todo, Amanda Sonora, a mí me encanta, yo Ori lo tengo en PC y en la One Y vamos, ahora que se puede escalar por Game Pass, claro Bueno, lo que está claro es que Phil Spencer ha estado hablando con la página web de este V-Ball Y ha hablado sobre este tema, ¿no? Spencer estuvo aclarando que los futuros juegos de Game Pass se quedaban en el ecosistema de Xbox Dado que ahora van buscando ofrecer una experiencia de Xbox completa O sea, se han dado cuenta de que no quieren dar la oportunidad a que la gente los busque a ellos Se han dado cuenta de que, pues sí, que hay otros juegos como Cube Gea, Tori, Elderly Forest, Minecraft Están ahí, pero que su estrategia es pensar en la experiencia completa de Xbox Y quieren que esa experiencia completa de Xbox sea increíble en Xbox Y dice que cuando piensa en otras plataformas de hardware Pues le gusta pensar de manera holística Que si hay una oportunidad de traer todo de Xbox allí Y en la mayoría de los casos, los otros socios probablemente no estén interesados en todo el ecosistema de Xbox Cuando Phil Spencer se refiere a la experiencia completa Se refiere a que habrá partes de Xbox en sus títulos Que solo pueden encajar dentro de PC y de sus consolas Por eso juegos como Halo Infinite no estarán en otras plataformas Lógicamente es que tampoco, la gente se le tiraría encima O sea, si sacaran Halo en Play y se diría Entonces, ¿estás tonto o qué? Pero sería un poquito raro, ¿eh? Un Halo en Play yo la verdad que no lo quería nunca No lo veo, no lo veo Es que es Xbox puro Yo creo que la gente, entonces Es igual que un Gears of War en Play tampoco Una cosa es en PC, que ya cuando salieron en PC la gente ya dijo Hostia, ¿cómo es posible? La gente no va a comprar la Xbox Fue un movimiento raro, ¿no? También, ¿no? Sí, pero es que eso es Microsoft al final Sí, pero la gente en su día se quejó Dijo, hostia, ¿cómo es posible? La gente no se va a comprar las consolas si las sacáis en PC O los peceros, que mucha gente de la PC Master Race Se compraba la Xbox solo para jugar a los Gears Yo recuerdo una época en que la gente de PC decía Es que me quiero comprar la Xbox solo por jugar a los Gears O jugar a los Forza O jugar a todo este tipo de juegos, ¿sabes? Son jugazos, ¿sabes? Han sido jugazos Y a día de hoy siguen siendo jugazos Por ejemplo, la saga que la podéis disfrutar completa en Game Pass de Gears Si no la he jugado Es súper recomendada Eso, vamos La pena es que no esté el 2 y el 3 remasterizados Bueno, pero Bueno, pero Pero en la O sea, está eso de que hace que la X O sea, es como que le mejora Ah, sí, sí Se ve nada, sí que está un poquito Que al final, pues bueno Algo es algo, ¿eh? Pues Pues esa es la opinión de Phil Spencer Que pues es muy respetable Y creo que Microsoft ha cambiado el chip en este aspecto Y bueno, seguimos informando Muchas gracias a todos por estar ahí Y nos vemos al siguiente Y atentos todos Porque esta madrugada han sido los PlayStation Awards 2019 Donde es la gala de Sony Donde se eligen a los juegos más exitosos de su plataforma En esta velada hubo tiempo para dar algunos premios Y distinguir, dar premios a uno de los mejores juegos de la plataforma de Sony Y hay que decir que entre los logros Destaca el premio, el precio platino Que es un ganadón con el que Sony PlayStation quiere reconocer a juegos Como los más vendidos, ¿no? Son aquellos juegos que han vendido más de un millón de copias ¿Vale? Por decirlo de alguna forma Que aquí Quiero hacer un inciso Porque siempre está El típico fan de Xbox Que dice Es que los juegos exclusivos de Play No venden millones de copias O seis, siete o ocho O sea, es que Más de un millón O sea, no están especificando de que sea solo un millón Sino más de un millón O sea Aquí hay títulos como, por ejemplo Ninja Automata God of War Marvel's Spider-Man Del que estamos hablando Red Dead Redemption 2 Y Kingdom Hearts 3 Todos estos juegos Han vendido más de un millón de copias En este año 2019 solo Son aquellos juegos que han vendido más de un millón de copias Entre el 1 de octubre de 2018 Y el 30 de septiembre de 2019 En Japón y Asia solo O sea Es que estos PlayStation Awards son unos premios un poquito raros Luego están los premios de oro Que son todos aquellos juegos que han vendido medio millón de copias Entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre de este mismo año En Japón y Asia Que son PES 2019 FIFA 19 Color Duty Black Ops 4 Todavía vende una Ops 4 ¿No es verdad? Ace Combat 7 Que es un juegazo Que ese juego Si tengo el joystick Que con ese juego es una hostia Ace Combat El Resident Evil 2 El Devil May Cry 5 El Sekiro Monster Hunter World Y FIFA 20 O sea Ha vendido más de un medio millón Entre esa fecha El 19 y el 20 Imaginaos Que vende además En el anterior casi Que el 20 Y los PlayStation Network Awards Que son los premios a los tres juegos que más han vendido En la PlayStation Network Que son Fortnite Que habrá vendido en tema de micropavos y todo eso Monster Hunter World Y FIFA 19 Luego tenemos los PlayStation VR Awards Que está el Astro Bot El Ace Combat 7 Que se puede jugar en realidad virtual Que es lo que El sí que tiene esta chula En realidad virtual Y el Beat Saber Que también es un juego que también se puede jugar En realidad virtual Aunque lo sacaron en una versión Que es Es ese de que van caído las fichas Así con la realidad virtual Es tipo un Tetris Pero Está muy guapo Y luego hay juegos indie Que está Los premios estos están dedicados A los que han contribuido A la expansión de la consola Y luego tenemos la categoría de los juegos del 25 aniversario de PlayStation Que distingue a los siete juegos grandes a escoger Entre los ganadores de ediciones anteriores Están Red Racer El Battle Arena Toshiden El Resident Evil 1 Final Fantasy 7 El Metal Gear Solid Dynasty Warrior 3 Yakuza de PlayStation 2 Y el Monster Hunter Freedom Unite Hay alguno de estos que te recuerde Tus tiempos El Final Fantasy 7 Es que ese Yo de aquí El 7 por supuesto Me lo pasé El 7 es que Es un objeto derecho El 7 es una pasada Para mí es el mejor Y el Resident Evil Para mí De aquí Fuah El Yakuza también El Yakuza Pero yo Yakuza no lo jugué tanto Porque estaba en inglés Entonces me tiraba como un poquito para atrás Pero es la primera entrada de la saga Y es una pasada Pero de aquí Que yo haya jugado Y que lo recuerde así como Con especial cariño Resident Evil Metal Gear y Final Fantasy 7 Son para mí esos tres Resident Evil 7 y el Metal Gear Resident Evil no Y luego está Los PlayStation 25 aniversario Choice Award Que es una categoría Que distingue a siete juegos A escoger entre los Ganadores de las ediciones anteriores Y está El Last of Us A Remastered De PlayStation 4 Persona 5 Un jugazo Hay que jugarlo Sí o sí Y encima El Royal Que va a venir en castellano Va a venir en castellano Ahora que Como la gente no lo compre Como la gente no lo compre Que luego no se queje Va a venir el Royal En castellano Chicos O sea Hay que jugarlo Y es una Yo lo voy a tener Sí o sí Es impresionante El Persona 5 Es muy guapo El Líder Automata El Dragon Quest XI Juegazo también Monster Hunter World Que le había suelto el juegazo God of War Y Marvel de Spider-Man La verdad es que Son buenos juegos Son muy buenos juegos No podemos decir que no La verdad Son muy buenos juegos Y esta ha sido la gala Entre otras cosas Lo que se ha comentado en la gala Lo que se ha dicho Es que PlayStation ha ganado El récord Guinness Es como la plataforma De consolas que más Ha vendido en toda la historia La compañía japonesa Ha conseguido vender Un total de 450 millones De consolas En sus 25 años Son muchas consolas Muchas consolas Recordad que ha habido Consolas como PlayStation 2 Que se vendieron muchísimo Y PlayStation 4 Y la 1 también Sí, pero no tanto Pero es que la 4 Ha vendido un montón Gracias a esto Pues le han dado El récord Guinness Que es un logro Para la marca Y más ayer Que celebró a los 25 años Que sonista presente En nuestras vidas Yo tengo 36 Imaginad Desde hace 25 años Que sobre todo aquí en España Es lo que estábamos hablando Antes Jaume y yo PlayStation ha tenido Más presencia aquí en España Que Xbox Que Xbox Por eso a lo mejor Xbox hoy en día La gente no está tan Apegada aquí en España A Xbox Eso no quiere decir Que Xbox sea mala Muchísimo menos Ni esté haciendo las cosas mal De hecho ahora Estábamos hablando antes Fuera de cámara Que Xbox está haciendo Las cosas realmente bien Muy bien Y que La X es un controlón Es impresionante Y con el Game Pass Y todo eso Es por lo que tiene Es lo que estábamos hablando Antes Que ahora por ejemplo Mis amigos Si están en la X Pues yo me pido los juegos En la Xbox Para jugar Y si sale un juego Multiplataforma Pues lo suelo pillar ahí Y los exclusivos De cada consola Que es así Es disfrutar de todas las consolas Al fin y al cabo Y nada Pues muchísimas gracias A todos por estar ahí Yo creo que con estas dos noticias Lo dejamos Gracias Jaume Por estar ahí No hemos hablado mucho Pero Gracias a ti Es que yo no estoy acostumbrado Está cohibido Pero bueno Gracias por estar ahí Chicos Y seguimos informando Chao Chao